Hola que tal amigos del Gracias Noticias Zacatlán, estamos listos con la información de este espacio informativo. Guillermo de Loya Cobian, presidente nacional del ICADEP, anunció en Zacatlán la convocatoria para integrar la tercera generación de la Escuela Nacional de Cuadros. El ICADEP, Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, es una escuela adherida al PRI que capacita a jóvenes con aspiraciones políticas para el mismo partido. A nivel nacional han egresado 647 jóvenes. Cuestionado sobre la participación del exmandatario poblano Mario Marín Torres en el trabajo político para la próxima contienda electoral, el doctor Guillermo de Loya Cobian, director de esta escuela de cuadros, defendió los derechos políticos del exmandatario poblano. Que hasta donde tengo entendido no está privado de sus derechos políticos. Y él podrá, a favor del partido que lo sustentó para ser gobernador, que es el Partido Revolucionario Institucional, podrá aportar y podrá trabajar lo que sea necesario como un militante más. Distinguido sí, pero como un militante más. Aquí no veo posibilidad alguna que ninguno de nosotros, peristas, sea un mesías o un caudillo de las causas del Revolucionario Institucional que nos lleve a la victoria de la elección. Yo creo que no existe. Yo creo que esos capitales políticos se suman a favor de una causa común y se llama Partido Político. Entonces, la participación del licenciado Marín, pues es el ejercicio de un derecho que él tiene. Posterior a una rueda de prensa, se realizó una reunión con militantes priistas. El diputado federal por este distrito 02 en Zacatlán, Lorenzo Rivera Sosa, se pronunció prudente ante las investigaciones de los asesinatos a dos priistas durante la pasada contienda electoral. Se presume fue por apasionamientos e intereses políticos. El legislador federal comentó que no bajará a la guardia ni él ni los familiares de los obsesos para exigir a las autoridades que concluyan el caso y se castigue a los responsables. Para que se pueda esclarecer realmente el porqué de los asesinatos de dos compañeros de partido, quien coordinaba el trabajo político en Chignahuapan y también era regidor Salvador Méndez y en Libres también un activista que quedó más que claro, andaba haciendo un trabajo político en el día de la jornada electoral y también fue asesinado. Entonces está para los ciudadanos, para los que vivimos, para los que conocemos de la situación, sabemos que es un movimiento político, pero las autoridades tendrán que dar cuál es la verdad y a ellos corresponde y desde luego que vamos a seguir presionando con mayor intensidad. El legislador federal dijo que los 499 diputados están distribuidos en 52 comisiones que analizan el trabajo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Al respecto se han generado debates por los diferentes grupos parlamentarios y corrientes políticas. El debate es por las 13 reformas que se establecen en el país y el impacto económico que estas representan. Enrique González Álvarez, delegado y presidente del Comité Municipal del PRI, habló del reacomodo al que ha sido sujeto su partido con miras a las próximas elecciones encaminadas a la minigobernatura del Estado. Se hablaba ahí de los traidores, de gente que había apoyado a los azules y bueno, al final yo creo que las aguas ya están tomando su nivel y eso nos permite replantear, hacer un trabajo como se hizo ya el pasado 7 de junio, donde se dieron resultados muy favorables para el partido y que bueno, con esa es nuestra plataforma para contender en el 2016 y que a los aspirantes del partido que vengan, pues aquí tenemos un PRI unido, un PRI consolidado, donde ya se está depurando. González Álvarez dijo que a la fecha no hay una lista de expulsados del PRI, pues se requiere llevar al Consejo de Honor y Justicia del partido a nivel nacional y ahí determinar cuántos y quiénes deberían ser expulsados. Por ahora su atención se concentra en las próximas elecciones donde se habla de siete aspiraciones a la minigobernatura. Aunque con mucha austeridad en el programa artístico e inconformidad por la ubicación de los panaderos, concluyó el quinto festival del pan de queso que se realizó en la explanada del Palacio Municipal, en el Andador Guerrero. 14 panaderías participaron exponiendo diversas variedades del pan tradicional, asimismo se instalaron los artesanos locales para promover sus productos. El festival se engalanó con música de violines, concierto, la segunda gran carrera nocturna de Todos Santos, la presentación de un payaso y la rondalla municipal. En los portales del palacio lucieron las tradicionales ofrendas. En otros temas la Dirección de Turismo Municipal asevera éxito en afluencia turística en el municipio durante los días que se desarrolló el quinto festival del pan con queso. Creo que la afluencia turística fue muy interesante, tenemos el dato de entre 6 y 7 mil visitantes cada fin de semana. La llegada de camiones fue muy notoria y fue por donde nosotros pudimos obtener el dato, sin contar la gente que llega en su automóvil particular. Estamos esperando que Piedras Encimadas, que Tulimán, que el Museo de Relojería nos aporte esta información. De acuerdo con esto, la meta prevista fue superada, la cual era de 12 mil visitantes. Estas estadísticas fueron extraídas de los módulos de información turística y la dirección de vialidad municipal. Luego de finalizar este festival se aproxima otro y para este año es el noveno festival de la sidra, para lo cual le adelantamos lo siguiente. Este evento se realizará del día 14 de noviembre al 22. Será aquí en actividades artísticas y culturales en el kiosco de la explanada del palacio y la muestra de los señores artesanos será en un costado del andador que se encuentra aquí a un costado en el área donde se colocan los boleros, replegándose a la pared del templo franciscano, en el afán de no ser demasiado agresivos con el tema de la imagen aquí en el centro histórico. Los detalles de este festival se ofrecerán en rueda de prensa que está por definir fecha para realizarse. En más información déjeme decirle que la celebración del Día de Muertos es una tradición que se vive bien presente en las familias mexicanas. En cada hogar es única la forma de colocar una ofrenda. Tal es el caso de don Hermilo Garrido, habitante del municipio de bienvenido, que ha conservado estas tradiciones desde su infancia y él lo celebra de esta manera. Molito, ¿ya te puede ver mole? ¿Ya está la carne? El pollo hirviendo. El pollo hirviendo, ya está hirviendo el pollo. Para el mediodía pueden venir a saborear un caldito de pollo de rancho. Un pollito pequeño como de 4 kilos, pero así de mero mero de rancho. Mariah en la ciudad a la ciudad, en las cuchuras. Se está acá. Para el mediodía de chile, chifocle, canela, clavo, anís, chocolate, tortillas, bollillo, ajonjolín tacahuate panela creo que nada más y el caldo de pollo de aquí lo sacamos y lo ponemos en los platos para comer para mi mamá para mis suegros para los abuelos y los tíos en este momento estamos sacando ya las piezas, mi amorito para que sean puestos ya en el altar luego una pierna para don Víctor mi suegro vale, que sigue una ala a ver aquí otra que se grande es que si ponemos toda se bate, entonces es mejor nos vamos despacio esta es una ala para mi suegra y aquí hay otra pieza por si viene otra persona con ellos para los invitados de ellos que les toque igual si pudiéramos grabar el aroma listo ahora si nos vamos rumbo al altar vámonos vamos a buscar aquí un espacio para que sea colocado y es la hora y es la hora en que están llegando las personas adultas muy bien tengo 55 años de edad y desde que les tengo razón año con año en esta casa ha habido un altar aunque sencillo pero siempre este conmemorativo y muy muy dedicado a nuestros fieles y juntos a nuestros papás a nuestros abuelos a nuestros hijos y pues año con año aquí mis hijos participan también y están muy muy al tanto de que esto se se siga haciendo y siento yo que en un futuro ellos seguirán con nuestras tradiciones y lo que les he recomendado que eso no se pierda porque es lo que nos inculcan nuestros ancestros y que siga que siga estando que siga persistiendo aquí en nuestros hogares en Chignahuapan se realizó el festival de la luz y la vida el espectáculo como cada año fue en la laguna las gradas que se colocaron para el público espectador fueron insuficientes varios meses atrás los actores se prepararon para perfeccionar dicho espectáculo para esto nos preparamos todo el año yo llevo cuatro años bailando danzando pero para el festival preparamos un festival tardamos un año completo en preparar y seleccionar bailarines para que vean los que van a entrar aparte los personajes la obra lleva dos meses de preparación antes de de lo que es el festival de la luz y de la vida el festival abarca lo que es el paso del alma hasta llegar al Mictlán que es la tierra de los muertos son nueve páramos con un dios cada páramos los nueve pasos significan los nueve ojos de agua son los nueve manantiles que tiene la laguna de Chignahuapan es por eso que la estructura se hace en la pirámide se hace en la laguna de Chignahuapan y pues el festival de los de la vida es nuestras raíces es una historia real es una tesis de un maestro que estudió y estudió y todo esto es real son nuestras raíces Chignahuapenses y el festival está hecho por puro Chignahuapense no hay nadie externo a Chignahuapan es de Chignahuapan hecho por Chignahuapenses orgullosamente además de la gigantesca ofrenda que se instaló allá en Chignahuapan mire estas imágenes corresponden a un árbol navideño es un árbol gigante que impactó a los visitantes ojalá este año se pueda dotar de adornos navideños aquí en Zacatlán ya que el año pasado debido a la grabación del melodrama La Sombra del Pasado bueno se tomó como pretexto no adornar las calles del centro histórico esperemos que este año luzca un pueblo navideño como se lo merece Zacatlán hasta aquí la información más importante del Hace Noticias Zacatlán y por supuesto como siempre enviándoles saludos muy especiales a nuestros conacionales a gente de Zacatlán que se ubica en diferentes puntos de la República Mexicana y en otros países vecinos desde aquí les enviamos un cordial saludo y además por supuesto les enviamos saludo a nuestros amigos que nos ven aquí en Zacatlán a través de las redes sociales en Youtube y en Facebook y por supuesto ahora les presentamos un video de un huapango grabado allá en el municipio de Bienvenido un municipio enclavado en nuestra sierra norte de Puebla Bienvenido de Bienvenido y por supuesto y por supuesto en la sierra de la iglesia No tienes sabrosura, dame tu guayabita, dame la bien madura, si tu guayaba es verde, no tienes sabrosura, sube, 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 a la tuve guayaba, y de todas las guayabas, me corta la más madura, suelde, muelde, muelde, pero muelde despacito, porque si tú te aburras, me te queda saborcito. No tienes sabrosura, dame tu guayabita, dame la bien madura, si tu guayaba es verde, no tienes sabrosura, dame tu guayabita, dame la bien madura, si tu guayaba es verde, no tienes sabrosura, sube, 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 a la tuve guayaba, y de todas las guayabas, me corta la más madura, muelde, 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 pero muelde despacito, y así tu favorazo, se me queda saborcito. Ay, 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 ay. No, si, vale. Su, 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 su. ¡Oh, yeah!